¡Suscríbete al canal! ...de los venezolanos diciendo, después de esta acción, ¿dónde están nuestros aliados? ¿Nos han dejado solos? ¿Por qué no se acciona con toda la fuerza en contra del régimen? ¿Qué le responde a estos venezolanos que se sienten así, que sienten que se ha radicalizado? Me lo decía Juan Guaidó el lunes, le preguntaba a Juan, ¿qué tiene que pasar desde tu perspectiva para que haya una petición, por ejemplo, de intervención militar? Me decía, que se radicalice el régimen, y no sé cuánto más se puede radicalizar, pero bueno, que se radicalice el régimen, y que empiecen a detener a los diputados. Y al día siguiente, pasan los sabrano, y después la lista, y ahora tú fuera, en fin. ¿Qué le respondes? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo se le dice a los venezolanos, a ver, esto no es radicalización, o sí lo es? Pasó lo que dijo Juan, pero no hay una intervención militar. Hay una confusión en cómo interpretar eso. Y creo que tú eres uno de los indicados, sobre todo, estar en la Comisión de Política Exterior, después de haber sido presidente de la misma. ¿Qué le dices a los venezolanos? Bueno, en primer lugar, les digo que tienen que tener confianza en su presidente Juan Guaidó, que es una estratega, está muy claro de la ruta que hay que seguir, y todos los que lo hemos visto actuar, lo está haciendo con mucha sensatez, con mucha madurez, pero también con mucha decisión. Yo creo que haber encarcelado al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a mi juicio, es haber cruzado una línea de arroja muy peligrosa. Porque estás hablando de un golpe al Parlamento, estás hablando de la destrucción de la Asamblea Nacional, estás hablando de procurar acercarla por todas partes. Y el ciudadano común termina diciendo, bueno, si esto le pasa a los diputados, ¿qué me puede ocurrir a mí? Y ese es el tema de fondo. Nosotros estamos para defender al pueblo venezolano, y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Algunos dirán, bueno, Florio no se ha debido ir, pero entonces si uno se quedaba, bueno, iba preso, bueno, ¿por qué se quedó? No, porque es natural que la gente tenga esta angustia y esta desesperación por actuar rápido. Pero yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que en este momento está sembrada una semilla, Nicolás Maduro no puede dormir tranquilo, no puede tener confianza en su entorno, y mucho menos pensar en esas lealtades militares. Mira, los militares, y esto es una frase que repite mucho, por cierto, en el ramo de luz, que otros lo han seguido, los militares son leales hasta la liberación, hasta el día antes. Y en este caso los militares tienen que tener una función muy particular, que es la función de restitución de la Constitución. Nosotros los diputados no podemos solo. El pueblo venezolano no puede solo. Se necesita principalmente el apoyo, el respaldo de los hombres en armas, que es la Fuerza Armada. Pero no para disparar contra otros, sino para restituir la Constitución. Ahora, por supuesto, como lo has dicho, como yo lo he dicho, tenemos todos, todas las opciones sobre la mesa, y eso implica también el respaldo de la comunidad internacional en tanto y cuanto sea este necesario. Creo que en este momento todas las acciones que se dirijan a presionar mucho más al régimen de Nicolás Maduro son válidas en este momento, visto lo que está viviendo el país y lo que está viviendo su Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional no es de nosotros los diputados. La Asamblea Nacional es del pueblo venezolano que votó por nosotros, del pueblo venezolano que nos eligió y del pueblo venezolano que fue quien nos invirtió con la inmunidad parlamentaria que hoy ha sido violada. Y déjame, como siempre, porque así parece, pero es mi trabajo, déjame ser pesimista, ¿no? A ver, Maduro, ustedes lo dicen, no puede dormir tranquilo, Maduro ha perdido control sobre la misma Fuerza Armada, pero hay dos eventos o dos acontecimientos, el 30 de abril, que el mismo Juan Guadalupe lo reconoce y nos dice, pues nos falló, nos falló porque hubo gente que se echó para atrás, al final de cuentas no cumplieron su palabra y entonces no se pudo hacer lo que se pensaba se podía hacer. Eso es el 30. Y después, así de debilitado, como dicen ustedes que está el régimen, así debilitado, como dicen que está Maduro, así de debilitada como está la Fuerza Armada desde su perspectiva, se llevan a cabo esta detención, ¿no?, del primer vicepresidente de Zambrano, y entonces se pone la lista a los demás, ya no hay ni siquiera, se hallan a la inmunidad, ¿no?, porque así lo decidió Diosdado Cabello, porque así lo decidió el Tribunal Supremo del régimen, y pareciera entonces que siguen siendo fuertes, Luis, ¿no?, en otra interpretación, que siguen siendo fuertes y que le siguen pegando abajo a ustedes, y que en los próximos días podría haber otros arrestos más, y que en algún momento se vea tan afectada la Asamblea Nacional por estas detenciones, que incluso intenta encerrarla, pero hoy no ha habido alguien que haya podido parar a este debilitado régimen, a este debilitado Maduro, de hacer esto que está haciendo, ¿cómo frenarlo?, ¿por qué crees o por qué son tan optimistas de que la cosa no se va a poner peor con esa Asamblea de los venezolanos? Mira, a mí no me gustan los toros, ¿no?, lo que sí sé es que los toros, ocurre que cuando hieren al toro, ya usted sabe cuál va a ser su destino, la fiera herida, y en el momento en que está herida, se vuelve más peligroso, el toro es más peligroso en ese momento. Bueno, esa analogía la hago con respecto al régimen, el régimen de Nicolás Maduro en este momento es ese toro herido, es peligroso, pero sabemos cuál es el destino del toro, qué va a ocurrir con él, y sabemos que es pronto. Ahora, si estuvieran fuertes, ¿por qué no encarcelan a Juan Guaidó?, porque no tienen la fuerza para hacerlo, porque sencillamente Juan Guaidó lo reconoce en más de 50 países, porque lo apoyan más del 80% de los venezolanos, porque lo apoyan miembros de las Fuerzas Armadas que hoy no hablan, y que hoy no hablan porque evidentemente tienen una persecución muy fuerte de los cubanos. Que ese es un tema sobre el cual hay que poner poco. Los cubanos en el momento en que le quiten el respaldo, los módulos, si se lo quitan, se desarma el régimen. Ahora, mientras tenga el respaldo de los cubanos, evidentemente que tienen el mecanismo de persecución a los militares. Y allí es donde nosotros tenemos que poner el poco. Fíjate, nadie pensaba que China iba a hacer la declaración que hizo recientemente respaldando al grupo de contacto. Si la posición de China era de apoyo al régimen de Maduro, cambió su posición. La posición de Rusia se va matizando poco a poco. Es decir, que cada día nosotros vamos avanzando más. Y eso es un motivo también para la esperanza. Hemos avanzado en distintas áreas. Por supuesto, usted ve aparentemente un retroceso con la persecución a los diputados, pero es una reacción del régimen violenta para darle la sensación a los venezolanos de que ya estamos acabando con la Asamblea Nacional. Y no, la Asamblea Nacional está allí. Los diputados estamos, independientemente de que algunos estemos en este momento a resguardo fuera del país, estamos actuando en función del mismo objetivo que sustituir al régimen. Así que yo creo que sí hay motivos para tener esperanza y para tener optimismo. Por supuesto, un optimismo con los pies en la tierra, Fernando, porque no puede ser una ilusión o un discurso. Es una realidad lo que estamos viendo. Mira, Pérez Jiménez, en el año 1957, estaba celebrando el 31 de diciembre con whisky y milaflores. Y el primero de enero vino la primera sonada, con gente que estaba en su entorno. Y el 23 de enero, es decir, 22 días después, salió del poder. Yo creo que en esta oportunidad va a ocurrir algo similar. Bueno, sí, digo, sí, lo de Pérez Jiménez, claro, lo recuerdo. Te haría otra comparación en el sentido opuesto, ¿no? Mira, pensaron que en Bahía de Cuchillos iban a sacar a Fidel. No lo sacaron. Fidel se murió. Pensaron que se iba a acabar el régimen en Cuba. Se quedó Raúl. Raúl se fue, dijeron ahora sí, está Díaz-Canel, la cosa sigue igual y Venezuela es el secuestro o el botín de Cuba. A lo que me refiero es, certeza no podemos tener ni tú ni yo, eso es una realidad. El optimismo se puede mantener de parte de uno o de otro. La gente en la calle puede o no reaccionar, dependiendo de estos escenarios, Luis, tú lo sabes muy bien. Cuando se sienten debilitados porque le están pegando a su Asamblea Nacional, porque la están amenazando, porque hacen que Luis Florido tenga que salir del país, que se refugie alguien en una embajada, hay desmotivación. ¿Dónde encuentra el venezolano el motivo para este fin de semana? Bueno, el motivo principal tiene que ser esa fuerza que saca el venezolano en los momentos de adversidad. Nadie pensaba que este año nosotros íbamos a volver con estas grandes manifestaciones y volvieron. No se pensaba que iba a haber un líder como hoy y lo teníamos. No se pensaba que los venezolanos iban a mantener una ruta y allí está la ruta. Es decir, el venezolano saca fuerza de donde no las tiene. Y esa es la demostración que hemos dado en todo este tiempo. Son 20 años, que en 20 años los venezolanos siguen luchando. Por eso me decía, por cierto, un colombiano ilustre me decía, mira, yo admiro a los venezolanos. Porque los venezolanos siguen luchando a pesar de la adversidad, siguen luchando a pesar de la persecución, siguen luchando a pesar de que los matan en las manifestaciones o los encarcelan. Es decir, lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano también es algo singular. Por eso la comparación con Cuba es muy distinta. Y la comparación con Bahía de Cochinos también, porque aquí no ha existido un Bahía de Cochinos. Es decir, habría la fuerza para hacer algo muchísimo mejor que eso. Pero en este momento se están buscando todas las opciones que nos hagan salir de esto en paz. Yo sé que la gente dirá, bueno, es que en un régimen dictatorial no sale en paz. Pero Pinochet salió al final en paz. En los dictadores del sur de las Américas salieron en paz. Y lo mismo en Centroamérica. Costó, costó tiempo, costó vida. Pero al final terminaron saliendo. Yo creo que en Venezuela nosotros estamos muy cerca de esa libertad porque la hemos venido construyendo. No es un tema de improvisación, se ha venido construyendo minuciosamente. Con errores, defectos, por supuesto, que ha habido. Con avances y con retrocesos. Pero en el saldo hemos avanzado muchísimo más que retrocedidos. Hoy estamos mejor que en enero. A pesar de que parezca lo contrario. Y en enero estábamos mejor que en noviembre del año pasado. Y eso no solo se ve en el liderazgo de quien hoy dirige este proceso democrático. Sino que también se ve en la disposición del pueblo venezolano a seguir en las calles como lo ha demostrado. Una prueba importante de este fin de semana, por supuesto que lo es. En este llamado que hace de nueva cuenta Juan Guaidó. Ahora con el motivo, o la motivación, o el reclamo de lo que está pasando con la Asamblea Nacional y con sus diputados como es Luis Florio. Oye Luis, me tengo que despedir. ¿Qué te puedo decir? Cuidado, cuidado, ¿no? Como tú lo dices, están en todos lados. Están también en Colombia, lo sabemos. Y que tu familia esté, que esté muy bien, que esté muy bien. Todos los que no pasé, nada malo, nada malo. Muchas gracias por siempre querer hablar conmigo. Muchas gracias a ti, Fernando. Y sigue luchando desde tu trinchera por el pueblo venezolano como lo has hecho hasta ahora. Te lo agradecemos mucho, de corazón. Nada, 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 nada que agradecer, Luis. Hago mi trabajo, ya lo sabes. Esa es mi respuesta estándar. Solo hago mi trabajo. Pero gracias, se aprecia mucho. Un abrazo fuerte y un sorrido. Diputado de la Asamblea Nacional, acompañados de Medellín allá en Colombia. O sea, la pausa voy a regresar. Vamos a entender, más allá de Venezuela, el tema venezolano. Alguien sabe muchísimo de todo esto. ¿Qué ve más allá? La política exterior de los Estados Unidos en torno a Venezuela. ¿Se equivocó Washington en la forma de mergar esta crisis? ¿O se la vendieron de una forma diferente a Trump? Porque según el Washington Post, Trump estaría reclamando que lo que le dijeron que iba a pasar no es así de fácil. Y parece, parece, de acuerdo a ese informe de Washington Post, que Trump estaría muy incómodo ya con la situación de Venezuela. Vamos a hablar con Joseph Humilde al regresar. ¡Suscríbete alcivitario! Gracias.